Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Espero que todas y todos se encuentren de lo mejor. La saludo con muchísimo cariño. Yo soy Mónica, para las que no me conocen, me presento. Muchísimo gusto de que estés aquí en este canal de Mónica Luna Vlogs. Pues miren, ahorita voy a empezar a darme una peinadita, me voy a acomodar mi cabello para pues empezar mis labores porque, como ven, hay todo fuera de su lugar. Entonces, espero que te quedes conmigo hasta el final de este video, que compartas este videíto, que te suscribas a mi canal y me dejes un dedito arriba. Y vamos a empezar a peinarme el cabello porque miren, este es mi cabello pues natural, ¿verdad? Son como chinos los que tengo, pero me lo voy a dar como un poquito de formita para que se vea mucho más bonito. Y para comenzar el videíto del día de hoy, ¿ok? Para empezar voy a conectar lo que es mi cepillo, o la verdad pues yo no sé ni cómo se llama, pero es este, miren chicas. Es este, voy a traer su cepillito, ya no ocupas otro, entonces voy a estar conectando esta vaina. Pues para empezar, que miren todavía no empillamada, pero este es el que me sirve mucho. Ya me quité mi diadema, yo no me lo peino porque pues este es un cepillito y vamos a empezar, ¿ok? ¡Gracias! 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 Así es como va, este es súper práctico, está súper bien, aquí tiene pues varias velocidades, dependiendo a lo que te guste a ti, a mi me gusta lo más alto pues para que sea más rápido, ¿verdad? Entonces, este es muy práctico, este yo lo encontré aquí en una tienda local que se llama BIM5 y pues me salió en 7 dólares o en 5 dólares, no me recuerdo en esos dos precios, pero pues estaba nueva en su caja, me la traje y me ha funcionado muy muy bien. En realidad en la tienda precio original no sé en cuanto esté, pero se la recomiendo mucho. ¡Gracias! 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 Mira mis chicas ya así quedó pues ya se ve como que más decente la cuestión, se ve pues más agradable, ¿verdad? Miren, así quedó. Así mero no, no me los marqué mucho porque, mire cómo se mire. porque pues no, no lo quiero nomás no quería verme tan así y yo uso este, este sílica de esta marca sale muy bueno, puedes usar cualquier otra marca de sílica para que te pues te agarre mucho mejor lo que es el alisado o lo que te vayas a hacer, yo solamente me pongo un poquito, no me pongo mucho solamente para perdón, para que no se me no se me alborote y eso es algo que yo pues me pongo ayer también tuve cita con mis hijas al dentista y me puse pues ahí más o menos porque pues ya ven que siempre ando yo con el chongo mis chicas, la verdad entonces he optado por peinarme para verme pues mucho mejor yo principalmente yo y ya después pues el mariachi verdad el mariado que nos vean bonitas yo digo que esto no es de todo el tiempo pero vernos bonitas para nosotras principalmente entonces pues ya así quedó ya me la puse miren como se ve el resultado me gusta mucho y ahorita ya voy a empezar a hacer mis cosas espero que te quedes conmigo que te motives también de donde estés hay que dejar esa flojera porque no nos deja nada bueno entonces voy a empezar a hacer mis labores para que también tú te motives y empezamos ok mis chicas ya me puse un poquito de labialcito que se mire más más bien la cuestión esta entonces ahorita voy a abrir las ventanas las cortinas más bien voy a abrir mis cortinas para me ayudo con este palito miren que pues me alcanzo y pues este me ayuda un poquito así va entonces ahí voy a poner mi palito en su lugar y voy a empezar a a ordenar un poquito miren ya me cambié me puse este pantalón y pues traigo mis chanclitas que aquí me las voy a dejar pero voy a empezar ahorita aquí por mi cuarto que pues no no lo he tendido mi chica no lo he arreglado pero ahorita rapidísimo terminamos para pues pasarme la 10 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí como ven, pues solamente es unas cuestiones nada más de estar doblando, cobijitas que a veces estamos aquí en la sala. Y pues sacamos las cobijas y así, y cositas pues que no ponemos en su lugar. Y eso hace que se haga el tiradero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo ahorita, en lo que es la parte de mi comedor, pues en sí no está sucio. Nada más es cuestión de limpiar eso, dar una sacudidita y quitar eso. Y mi tapete carísimo de París. Miren, aquí está el arbolito. Entonces, ahorita voy a estar quitando los cojines para darles una, pues una sacudidita, porque sí se va metiendo así como polvito, o hasta el mismo pelo de las niñas y del mío. Entonces, eso es lo que voy a estar quitando. Pues ahorita, mis chicas. ¡Gracias! 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 Y aquí solo me faltaba un poquito para terminar de lo que es de aspirar abajo de los cojines, mis chicas. Y ya voy a estar acomodando, pues ya todos los respectivos cojines en su lugar, pues para que se vaya viendo en orden a esta cuestión, ¿verdad? Y ahorita me voy a estar pasando ya a la cocina. Ya falta un poquito para terminar en esta área de mi casa. Con la misma aspirada y así. Y a ratito les enseño el final. Ahorita voy a estar aquí limpiando un poco lo que es aquí en la cocina. No está tirado nada más. Es lo de ahorita del desayuno. Miren, no es mucho lo que tengo. No es como que tengo que hacer aquí en la cocina, pero para que no se vea el reguerete. Vino mi esposo a desayunar, entonces, y desayuné con él y pues no limpie luego, luego. Y pues ahorita les voy a estar compartiendo rapidito. Esto es super express, no es otra cosa de otro mundo ni nada de eso. Lo que sí quiero después es hacerles un video de que voy a limpiar todo lo que es ahí aparte, todo eso arriba. Pero eso será en otro videito. Ya como una limpieza pues más profunda, más a conciencia. Que de hecho no está sucio, pero se va acumulando el polvo y toda esa cuestión. Entonces ahorita voy a estar pues acomodando aquí un poquito en mi cocina y espero que te motives. Nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Pero pues verdad para no ser más tedioso también la cuestión de los trastes pues ya aquí les comparto como es que yo limpio bien lo que es todo mi lavamanos, mi lavatrastes, el zinc o no sé como tú le quieras nombrar. Me gusta cuando termino de fregar los trastes, limpiar bien bien para que no quede como charpeada la llave ni la parte donde van los trastes. Entonces pongo los trastes ahí un ratito mientras se estilan y ya los acomodo en su lugar para que no se miren los trastes ahí como aventados. Voy a estar dando una media limpiadita aquí en las encimeras de mi cocina. No está sucio les reitero porque pues mantengo pues todos los días así como que medio limpiando la cuestión esta para que no se miren. Bueno mi chicas yo aquí les dejo el resultado de la limpieza del día de hoy. Así quedo ya mi sala, ya la estuve aspirando bien por abajo de los cojines. Entonces ahí esa pelota. Así es como quedo. Pues esas casitas allá abajo. Ahí está otra de aquí al lado, nada más que no se alcanza. A ver, entonces así quedó el comedor. Le di una limpiadita. Pues rapidito porque no estaba pues tan sucio mis chicas. Esto es lo que estuve poniendo aquí en mi comedor. Y por este lado una noche buena que una amiguita me la regaló. Y este Santa Claus. En la cocina, esto estuve poniendo aquí nada más. Ya estas velitas me la regaló con cuña. Entonces esas las prendo por la noche. El pan que no debe de faltar. Y por acá. Así quedó. Esos trastes voy a esperar a que se estilen un poquito. Ya estuve lavando aquí lo que es mi zinc. Ya quedó pues limpio. Entonces así quedó. Esto es pechuga que tengo para hacer de comer. Y pues mis chicas. Por el momento es todo. Espero que les haya... Esto es todo el día de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos para la próxima. Que Dios me las bendiga. Hasta luego. Bye bye.